Otra noche sin dormir por no dejar de pensar en que será de mi crisis emocional Morir sería lo mejor para dejar de sufrir Soy un consumidor con pocas ganas de vivir Ya nada es lo mismo, si muero me da lo mismo Estoy hundido en un hábito de adicción y alcoholismo Resisto, desisto, que difícil decisión Mi espíritu maldito por culpa de una adicción Pinche vida perra, pinche vida insana Estoy perdido en las drogas y las armas ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis amigos? Me dijeron que en las buenas y en las malas Pinche vida perra, pinche vida insana Estoy perdido en las drogas y las armas ¿Dónde están mis familia? ¿Dónde están mis amigos? Que dijeron que en las buenas y en las malas Tengo más vicios que fama, la gente difama que yo tengo fama Mentira, soy el mismo perro con dinero, sin dinero Yo me muero y no me llevo nada Padre nuestro que estás en el cielo Quítame a la gente envidiosa de este infierno Madre te pido perdón, pero de qué cambia esta cabrón Soy el árbol torcido que sin hojas se quedó Ya no sé ni lo que siento, ni para dónde yo voy Mi existencia está inaprieto, no sé ni quién soy El diablo de mi lado tan frustrado Esta vida me ha tocado y las sonrisas han quedado en el pasado Obedezco al diablo sabiendo que Dios me ama Si supieran de la forma que crecimos, que vivimos, lo que fuimos, lo que hicimos Nos metimos, lo que hicimos, vandalismo, adicciones, alcoholismo Consumimos, no dormimos, aquí ya nada es lo mismo Pinche vida perra, mi vida perra Pinche vida insana, pinche vida insana